Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, y estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La relación de Elzinsangü y Bararduk, una de las parejas famosas del mundo de la televisión turca, estuvo en medio de un gran encuentro en los días actuales. La expulsión de Bararduk de Elzinsangü de su casa y lo que ocurrió después tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Ahora, la declaración de Bararduk sobre esta crisis llamó la atención. He aquí los detalles de las disculpas de Bararduk a Elzinsangü y los antecedentes de lo sucedido, la relación de Bararduk y Elzinsangü ha sido seguida en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La pareja pensaba que mantenía una unión feliz y, en general, mostraba una imagen armoniosa ante los medios de comunicación. Sin embargo, los problemas vividos recientemente han experimentado un importante proceso de crisis. En los días del estallido de la crisis, apareció en los medios la noticia de que Bararduk había echado de casa a Elzinsangü. Tanto los fans como los medios de comunicación se hicieron eco de este suceso el día del incidente, se afirmó que las anchuras entre Bararduk y Elzinsangü aumentaban gradualmente y que el desarraigo en las regiones era un problema. Después de que Elzinsangü abandonara la casa, los comentarios y especulaciones de los medios de comunicación hicieron que la crisis vivida por la pareja fuera aún mayor. Según la información obtenida recientemente por la pareja, la decisión de Bararduk de echar a Elzinsangü de la casa se recogió debido a la falta de comunicación y a problemas personales entre ellos. Bararduk pidió disculpas a Elzinsangü en su declaración tras la crisis. En sus declaraciones a través de cuentas de redes sociales y ruedas de prensa, el famoso actor dijo, este proceso de usar con Elzin ha sido muy difícil. Mi distanciamiento de la gente se produjo como resultado de una explosión emocional y una decisión equivocada. No todo lo ocurrido en esta situación refleja a Elzin ni lo que pasó entre nosotros. Quiero pedirle disculpas y acepto que este error lo he cometido yo. Si la he ofendido en este proceso, la perdono. Era una curiosidad saber cómo respondería Elzinsangü a las disculpas de Bararduk. La famosa actriz declaró que lo que hizo en las redes sociales, lo que sucedió fue un reto para ella y que las disculpas no eran aceptadas y que necesitaba tiempo para los cambios. Elzinsangü dijo, fue muy difícil para mí pasar por este proceso. El arrepentimiento de Bar es solo una parte de lo ocurrido. Cuando llegue el momento, ¿cómo acabará esta situación? Actualmente estoy tratando de recuperarme y me abstengo de hacer más comentarios sobre el proceso, dijo la declaración. Las detalladas explicaciones de Bararduk despertaron un amplio eco. Programas de revistas y sitios de noticias siguieron de cerca lo sucedido tras las disculpas. Algunos medios afirmaron que las declaraciones de Bararduk eran sinceras, mientras que otros afirmaron que la disculpa. En las redes sociales se mostró gran interés por las declaraciones de Bararduk. Fans y seguidores se pronunciaron sobre él en diversos comentarios. Algunos afirmaron que Bararduk se disculpó sinceramente y que apoyan el perdón de Elzinsangü. Otros usuarios cuestionaron que la disculpa fuera suficiente y expresaron su preocupación por la situación de Elzinsangü. Los comentarios en las redes sociales provocaron que se convirtiera en un debate social. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.